Rafael Simancas ha protagonizado este viernes una de las declaraciones más surrealistas del día después de que el socialista culpara al Partido Popular del Pacto del PSOE con los pro-etarras de Evigno. Con el objetivo de echar la culpa a la derecha del pacto con el partido del ETA a Arnaldo Otegi, Rafael Simancas dijo, había un grupo cuyos votos necesitábamos para asegurar la vida y la salud de los españoles, y se trataba de confirmar un acuerdo que había servido para formar el gobierno, es un compromiso nuestro. Ana Rosa le recordó que Bildu tiene a sus espaldas muchas muertes de los españoles, momento en el que Simancas acusó al PP de ser el culpable del pacto del gobierno con Bildu, la culpa de que pactemos con Bildu la tiene el PP. Ante esta declaración de Rafael Simancas, Ana Rosa no pudo evitar reírse, seguramente por no llorar, ya que resultaba patético ver como el socialista aprovechaba un pacto de su gobierno con Bildu para culpar al Partido Popular. ¿Usted cree que a mucha gente del PSOE le ha gustado ver la firma de Bildu al lado de la del PSOE en un documento que ya queda ahí? Le preguntó una Ana Rosa indignada.